Hoy nos encontramos con David Vargas Vargas. Él es periodista cusqueño, hijo de puneño y de cusqueña. Nació el 28 de febrero de 1947 y tiene 56 años de experiencia profesional. ¿Qué tal David? Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar contigo Nikita. Muchas gracias por estar en nuestro canal en YouTube. La primera pregunta, ¿cómo te iniciaste en el periodismo? Bueno, mi inicio es anecdótico porque yo por ese entonces, todavía chiquillo, había terminado colegio, ya estaba en la universidad, en la San Antonio del Pusco, estudiando ingeniería química. Y por entonces se celebra siempre la Serenata al Perí. El 27 de julio vienen artistas del sur del país, de Chile y Bolivia. Bueno, resulta que en la casa donde vivía un vecino, me solía decir primo. Y él era, estaba contratado por un señor que se dedicaba a instalar los sistemas de sonido para eventos grandes, ¿no? Micrófonos, parlantes, etc. Y ese día, con el grupo de amigos, nos fuimos a la plaza para estar sentados en primera fila, tres horas antes del evento, que empezaba a las ocho de la noche. Y como no llegaba el supuesto primo, el señor a cargo me pedía que suba a reemplazarlo. Yo jamás en mi vida había hablado, ni siquiera para hacer las exposiciones que se suele haber en colegio, ¿no? Y eso me tenía aterrado. El señor se acerca, me dice si puedo subir a reemplazar a su primo. Y yo digo que no, que yo no sé hablar del público. Insiste y los amigos, todo para mí ya me insisten para hacer, para subir. Y me dicen, no seas cobarde, no seas maricón, sube pues. Y el señor insiste cinco minutos después, cinco minutos luego. Y a raíz de los insultos que me daban mis amigos, entré en coraje. Y dije, pues bueno, voy a subir. Estaba dando las primeras, subiendo las primeras gradas. Vi la cantidad de público que estaba en la plaza totalmente llena, no cabía un alquiler. Y me asusté. Pero mis amigos continuaron insultándome, yo subía al estrado. Y ya cuando estaba en la parte superior, me entró pánico escénico. Las piernas me temblaban, no podía dar un paso más ante la cantidad de gente y ante el fastidio de mis amigos que serían ya el doble de insultos. Entonces me acerqué al micrófono y me acordé de que... Y ahí me dio otra vez pánico escénico. Me empezaron a castañulear los dientes, ¿no? Como si estuviera en plena jota, ¿no? Era el castañuleo. No me salía una sola palabra. Pero mis amigos seguían insultando y ya dije, no, esto no se queda así. Empecé a hablar. Y empecé a animar. La ventaja es de que yo había leído, estando en primaria, muchos libros a raíz y por obligación que nos imponían los profesores de la primaria. Había leído la Biblia, Los Miserables, Edgar Allan Poe, un montón de escritores. Eso me dio algo de cultura y de facilidad de palabras. Y lo otro es de que había leído mucho poesía y en particular César Vallejo. Me ponía frente al espejo para leer los poemas de Vallejo, esticulaba. Y le daba la modulación que debía tener un poema, es decir, Los Altos y Bajos, ¿no? Y eso me ayudó enormemente. Así que terminé de animar. Entraron a los de la televisión a las 10 de la noche, que también recién empezaba por Cusco. Y me pidieron que me quede. Me quedé hasta las 2 de la mañana acompañando a los de la televisión, siendo parte del maestro de ceremonia. Bueno, terminó, 2 de la mañana. Y ayudé al señor a recoger los cables. Y pasaron más de una hora en esa labor. Y en el frío que había, el señor me invitó un poncho. Y yo esperaba que me pague algo, ¿no? Para por medio de pasaje. Pero nada, no, 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 no. Y a raíz de eso, me quedé desilusionado, pero la experiencia fue gratificante porque de inmediato me llamaron para trabajar en el mercado de San Pedro de Cusco. Ahí había una cadena de locución para animar, anunciar los discos, promocionar a los vendedores. Y se me ocurrió también saludar por cumpleaños, ¿no? Y ahí pues se cobraba una visión. Y paralelamente también me llamaron para animar los eventos en el Coliseo del Cerrado de Cusco. Ahí venía Pastorita Guaracina, Bantomá, Morales, Filverde, Este, El Figuero del Huascarán, Bolívar, entre otros, ¿no? Y eso duró casi un año. Y luego me llamaron a la radio, a Radio La Hora de Cusco. Y ahí empiezo a ser locutor de planta y también a ser relator de noticias en algunos noticieros que tenía en la radio La Hora, ¿no? Acompañando a los que conducían estos programas. Y a raíz de eso me tocó la oportunidad de ir a Lima. Y luego de unos meses empecé a trabajar en la radio Reloj, luego Radio Revolución, Radio Éxito, fugazmente en Radio Miraflores y en algunas otras radios. También como locutor de planta y en el caso de Reloj, que es la escuela de los locutores del Perú, en vez de ser narrar noticias, ¿no? Que hay con mayor tiempo. Y eso me permitió llegar a Radio Revolución, que antes se llamaba Noticias y que era parte de Expreso. Se estatizó Expreso en la época del gobierno militar, fue la primera, el primer medio de comunicación en estatizarse. Y Radio Noticias se convierte en Radio Revolución. Ahí estuvimos casi cuatro años también haciendo noticieros y siendo locutor de planta, es decir, que hacía programas de radio. Se cerró la radio y todos pasamos a Expreso. Y allí, desde el periodismo hablado, pasé al periodismo escrito. Y estuve casi 25 años en Expreso, incluido Radio Noticias. Y ahí me... tuve experiencias muy hermosas, ¿no? Como hacía ocasionalmente ceremonias, pero más era periodismo. Cubría... Hacía calle, ¿no? Hacía Congreso de la República, Palacio de Gobierno. Pero lo que más me atrajo fue el tema de la economía. Yo, ya siendo periodista en 1981, ingresé a la Universidad Federico Villarreal para estudiar economía. Porque esa era mi debilidad como periodista al momento de entrevistar o al momento de acudir a eventos en los que tenía que ver la economía. No sabía de inflación, no sabía de PBI, no sabía de indicadores económicos. Y ya, bueno. Y terminé en la Universidad en el 86, siendo trabajando en Expreso, continuaba trabajando en Expreso ya. Término de mis estudios, seguí en la actividad periodística. Hasta que en 1996, a raíz de una distinción que me dieron en una ceremonia en el Palacio Municipal de Lima, la gerenta de prensa de ese entonces, el alcalde Alberto Andrade, me convocó para trabajar a la Municipalidad de Lima. Yo no pude en ese momento, porque tenía contratos como asesor de imagen de la Clínica San Pablo y de reaceluladora peruana. Entonces, les pedí que si querían me esperaran hasta acabar junio e ingresar a trabajar en Cuervo Medio. No hay problema en ingresos. Y bueno, ingresé como periodista, mi contrato fue como periodista, pero a los pocos meses, este, mi amigo, Charles Aragón, que era el maestro de ceremonia del alcalde Andrade, se enfermó. Y me pidieron que lo reemplace. Y, este, al reemplazarlo, les agradó mi forma de conducir la ceremonia. Y el alcalde mandó felicitaciones y yo me quedé a trabajar, ya como periodista y maestro de ceremonia, cubriendo las sesiones de consejo, haciendo las notas de los eventos que tenía la Municipalidad, etc. Estuve dos periodos con Andrade. Cuando llegó Castañeda a la alcaldía, también llegó con su propia maestra de ceremonia, otro gran colega, Juan Silva, y con mucha experiencia en televisión. También ocurrió lo propio, se enfermó y me pidieron que lo reemplace. Y al alcalde le gustó mi forma de conducir. Y me quedé como maestro de ceremonia del alcalde. Y Juancito continuó con los eventos que tenía la Municipalidad de Lima. Porque en esa época se necesitaban hasta tres maestros de ceremonia por la cantidad de eventos que había. Entonces, este... Estuve los dos primeros periodos de Castañeda. Entró Susana Villarán. Y a los dos meses, a los dos años y meses, nos sacó a un grupo de periodistas de la Gerencia de Comunicaciones, un camarógrafo, un fotógrafo, un río, porque se encontró fotos con Castañeda. Yo tenía siempre las fotos. A mí no me gustaban las fotos, no me gustan. Pero había las fotos que se toman habitualmente en la ceremonia. Entonces, me encontró. Me encontraron fotos en las que estaban con Castañeda, los tres. Y nos sacaron por Castañedistas. Terminó el periodo de Susana. Volvió Castañeda. Y Castañeda me volvió a llamar para trabajar con él. Y trabajé con él como periodista y maestro de ceremonia. Terminado su periodo, ingresé... Me convocaron a trabajar a Miraflores. Estuve 15 meses trabajando allí como maestro de ceremonia y ocasionalmente con el periodista. Hasta que ocurrió lo del COVID. Y me enfermé, me dio el COVID. Estuve muy enfermo. Pero felizmente lo superé. Y es que... Cuando sale elegido el nuevo alcalde de Lima, me convocaron nuevamente a la municipalidad para ser el maestro de ceremonia. Y para entonces ya me había acumulado. Entonces, condujo como 10 meses más las ceremonias de la municipalidad. Y a raíz de los problemas económicos que tenía la municipalidad, se recibieron los contratos. Yo tenía un contrato, ¿no? Que se renovaba mensualmente. Y llegó octubre y me dijeron que no me iba a ir a renovar. Caballeros, salí de mis palitos. Pero haciendo actividad periodística. Y es... Y ahí terminó. Y ahora hago algunos eventos. Como maestro de ceremonia. Regano como periodista. Una impecable trayectoria de 56 años ininterrumpidos que ha empezado como presentador, luego en radio, ¿no? En... Narrador de noticias y conductor de programas. Y luego periodismo escrito. David, ¿qué tan importante es la lectura en el desempeño del ejercicio periodístico? Bueno, un periodista que no lee no es periodista. No sirve para periodista. Porque el periodista tiene que tener, como un maestro nos dijo, un mar de conocimientos. De una expresura. Tiene que conocer todo. Si no conoce todo, no le sirve la profesión. O no sirve a la profesión. Yo tuve maestros en primaria muy buenos de esa época. En la época en que el maestro de primaria era maestro. Entraba a las clases totalmente alterno, con los zapatos bien ilustrados, bien corbatados. Y era un ejemplo para los alumnos. En esa época, todos los estudiantes de primaria queríamos ser maestros. porque era un ejemplo y lo mejor que se podía tener en ese momento. Tuve profesores, entre ellos, que me inculcaron la lectura. Y por esa época, pues, no había más diversión que el sí, porque no había traducción. Y me dedicaba a leerlo. Uno de los primeros libros que leí de la Biblia. Y lo imaginaba, ¿no? Todos los capítulos de la Biblia, lo de Moisés, lo de Jesús, etc. En la mente, los recreados. Después, libros clásicos, ¿no? Los Miserables de Visteburgo, La Guerra y la Paz, Aranjo, etc., etc. Los autores peruanos que me gustaron. Y era mi lectura. Me iba a comprar mis libros de tercera mano en el baratillo de Cusco, que se vendía ahí en el suelo. Todos los libros ya todos marcados, todos viejitos. Eso era lo que compraba y me ponía a leerlo. Y eso me dio algo de cultura. Y cuando empecé a ejercer el periodismo, yo no podía salir del diálogo si es que no había leído todos los periódicos. O por lo menos he dado una ojeada a los titulares, etc. ¿Para qué? Para tener el elemento necesario para hacer las preguntas en el caso de entrevistas. Uno no podía salir de la redacción a cubrir comisiones si es que no había leído. Uno tenía que estar al tanto. Yo estaba, ahora sí, al tanto, porque me envían los amigos, hay algunas instituciones, me envían todos los diarios a través de internet. Abro cualquier diario y me pongo a leer las páginas que yo quiero, Gilde, Verán, Careta, Selecciones, etc. Ahí estoy al tanto. Me falta tiempo para leer. Y eso es una de las cosas más importantes para el ser humano porque uno no puede quedarse. Cada día uno tiene que aprender algo. Si no has aprendido algo ese día ha sido inútil para ti. ¿No? Entonces, uno tiene que ser fanático de la lectura, fanático de los libros que son los mejores amigos del hombre. Si no tienes libros, no tienes amigos. Entonces, la lectura es fundamental para la profesión de especialista y aún para maestro de ceremonia porque también tienes que tener cultura para presentar porque no puedes sinronizar. Ahí tienes que saber que gracias a Dios todo lo que he aprendido y toda la experiencia que me ha dado yo puedo desenvolverme fácilmente en cualquier tipo de ceremonia. Sesiones solemnes, como maestro de ceremonia, como animador de eventos y como conductor de programas. O sea, no tengo ningún inconveniente para hacer eso y también incluso para hacer doblaje de voz. Entonces, eso me dio el trabajo en la prensa. y yo estimo y creo que nadie puede hacerse periodista sumar de ellos. Así es. Y ha permitido que seas multifacético. Gracias a Dios porque yo me desempeño en cualquier cosa. Lo único que me falta es animar ceremonia de difuntos porque he hecho bodas de oro, aniversarios, fiestas. ¿Ha participado en desfiles escolares para sacar? desfiles escolares era una de las cosas más hermosas que me ocurrió. aquí en Lima porque en Cusco no hice a casi ha sido casi 25 años conduciendo desfiles y es desfiles en las que uno tenía que trabajar mañana y tarde porque, por ejemplo, en el caso del cercado de Lima había desfiles y pasacalles a veces a nivel de todos los colegios del cercado. Entonces, ahí ganaba uno y representaba al cercado y el metropolitano que se hacía se sigue haciendo a nivel de toda la ciudad de Lima con los 42 distritos que por cada distrito un ganador a nivel primario y secundario. Se hacía en la mañana primaria y en la tarde secundaria. Por lo general había que conducir entre dos personas porque no se podía hacer solo por el agotamiento físico que hay en la garganta. Y el hecho es de que había que tener también un conocimiento sobre lo que es folclor lo que es el pasacaño. Entonces, gracias a mi trabajo expreso como jefe de regionales y como columnista de los cuatro suyos me permitió conocer mucho el folclor nacional y eso fue para mí una bendición de Dios porque yo puedo hacer cualquier tipo de ceremonia de pasacaño sin necesidad de tener libre. muy bien, experiencias que los recuerdas con especial cariño, ¿verdad? Oh, con un cariño enorme porque no se puede así nomás tener ese tipo de experiencias. Yo pasé por el periodismo y hay muchas, muchas experiencias. Hacía para expreso los casos más raros, ¿no? como por ejemplo la Virgen que llora sangre, ¿no? Aquellos personajes que recuerdo una señora que vino de Brasil y que a raíz de una maldición se encogió y se volvió como una culebra y de ahí gracias a la oración se volvió a estirar pero ya quedó reducida en tamaño. Entonces, esa narración y el entrevistar a ese tipo de personajes me dio una gran gran experiencia hasta por ejemplo para quitar el vicio del cigarro nos dijeron que había en Barrios Altos un chinito que curaba el vicio del cigarro. Entonces, me dijeron que vaya y lo entreviste y vea si es cierto, ¿no? Efectivamente fui y recuerdo que yo era para esa época como casi todos los periodistas son fumadores en Estados Unidos me fumaba dos a tres carotillas y ya por diario en la redacción. Las redacciones de ese entonces parecían una fábrica lleno de humo tecleando las viejas máquinas Remington y fumando cigarro y tomando café. Esa era la reacción. Entonces, llegué y el chinito me dijo fuma y me fumé y me fumé un cigarro por esa época se le llamaba volviendo mi cigarro tranquilo. Y luego me puso una bola de hierbas en la mano previo incóndero de una aguja de una aguja con pantaroma y me puso ahí un espalda por encima. A los cinco minutos me dio un cigarro el mismo cigarro que fumó y me dio una intensa salivación y asco el cigarro. Yo decía el chino que has metido acá no es posible. ¿Quiere fumar otro cigarrito? Me dio un negro y era peor. No, el cigarro y en la aguja. Y la verdad que me sirvió de mucho porque dejé de fumar cigarros y me mostró su libro de personalidades que fumaban periodistas etcétera que fumaban cigarros y a quienes les había quitado el guiso. Uno de ellos era aquel que hacía Pulso, ¿se acuerdan? famoso periodista de la televisión. ¿Alfonso Tealdo? Alfonso Tealdo. Y ahí estaba su firma de Alfonso Tealdo que le había quitado el cigarro. Y desde entonces no he vuelto a fumar un cigarrillo hasta ahora. ¿Mire usted? Para mí fumo un cigarro y me da alergia y empiezo a estornudar. O siento el cigarro o el humo del cigarro y estornudo. Me alejo. Todo lo que trae el periodismo. Sí. La verdad que el periodismo te da lecciones inolvidables y te da muchas anécdotas. Recuerdo una, por ejemplo, en la época del terrorismo que nos fuimos en comisión al Pajaté. Un grupo reducido a periodistas abordamos un helicóptero y llegamos al Pajaté. metralleta en las puertas laterales a los dos lados y metralleta apuntando hacia el Pajonado. Cuando llegamos el encuasco nos aterrizó. Nos dijeron que saltemos. Saltamos. Era típico viesnato. Y así de ese tipo de anécdotas hay que mirar. La lacera, etc. Los mítines, las marchas, el tenón, o sea, caseritos. Y muchas veces tenía que respirar las bombas primordiales que pasaban a la policía. Así es. En las coberturas. Y justamente hablando de estas lecciones me gustaría que puedas compartir algunas lecciones a las actuales generaciones de periodistas, de comunicadores. ¿Cuáles serían esas lecciones que podías compartir? Bueno, la primera leer. Es básico. De nada sirve aprender el resto de los cursos de periodismo si no has leído. Porque si no has leído estás sin el respaldo para poder desarrollarte profesionalmente. Lo otro es tener criterio. Es decir, para tener criterio tú tienes que haber leído los diarios antes de salir de comisión. Leerte por lo menos las primeras páginas y si eres un especializado en periodismo en cultura en economía en política tienes que haber leído esos temas. Tienes que estar al tanto de la política del día porque tú no puedes ir a entrevistar a un político si no sabes qué han hablado antes el día anterior. Para hacer tus preguntas tienes que tener ese material. Para hablar de espectáculos tienes que ir a un tema de espectáculos tienes que ir una tienes una comisión tiene que haber te leído por lo menos Magalia aunque no me gusta pero tienes que leer todo lo que sea espectáculos tienes que tener conocimiento básico y en todas las ramas del periodismo no puedes descartar nada entonces tú tienes que y tener criterio para preguntar cosas del momento no especular porque el periodismo especular no tiene cabido uno tiene que preguntar las cosas ciertas porque el periodista lo que busca es la verdad no visbrazar la verdad entonces eso es fácil interesante muchísimas gracias David realmente ha sido muy provechosa esta mañana escucharte reencontrarte después de muchos años David Vargas Vargas periodista cusqueño con 56 años de experiencia y agradecemos mucho y respetamos muchísimo tu trayectoria gracias por compartir esta mañana con nosotros muchísimas gracias y ya saben que recordar es volver a vivir y cuando uno tiene este tipo de encuentros recuerda y vuelve a vivir y se siente más joven muchas gracias gracias